¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a la gran estafa de Mila Ximénez. Hay un tema que está presente, hay un tema que me estáis comentando en muchos vídeos y ya no sé cómo tocar, ¿no? El cómo Mila Ximénez parece ser que va a empezar la temporada a base de monetizar, de sacar reitos a su tragedia, ¿no? Esta noche se sienta en el Deluxe a golpe de talonario y es verdad que es su vida y es verdad que es libre de hacer lo que quiera, pero para mucha gente este hecho quita un poco de credibilidad a Mila. ¿Hasta qué punto estaría exagerando lo que tiene como Terelu para sacar dinero de todo esto, ¿no? Cuando digo como Terelu me refiero a que Terelu estuvo muy mala, ahí no digo nada, que se le cayó el pelo, estuvo mucho tiempo de baja, pero luego hubo una segunda vez que claramente se exageró para sacar de ahí todo a base de portadas y incluso no se le vio ningún deterioro, ¿no? Es decir, no estuvo casi ni de baja en Salme, por lo tanto ahí fue claramente para monetizar. ¿Qué ocurre? Que luego se hizo una intervención, es verdad, para limpiarse todo, para no tener más sustos en el futuro, una intervención que recuerdo que se hizo ella porque quiso, no era obligatorio, era solamente preventivo, ¿no? Y ahora Mila Siménez está revolviendo todo eso a base de querer sacar reditos entre 5, ¿no? Por supuesto Mediaset lo vende como que es una manera de enseñar al mundo que hay que hacer una vida normal cuando se tiene lo que tiene ella y estas cosas, ¿no? Pero yo lo veo de verdad que es un poco frívolo porque una persona con el tratamiento que tiene como el de Mila ahora mismo, si es verdad que lo está realizando, no está para estas cosas. Tendría que estar tranquila en su casa y tenía que estar centrándose en su recuperación. Dicen que Mila Siménez necesita esto porque es la forma que tiene ella de despejar, ¿no? El volver a los platos de la tele, pero creo que necesita paz. O sea, realmente Mila está de baja y no tiene ningún problema de dinero, al parecer. Entonces, ¿qué necesidad, no? No sé hasta qué punto se está exagerando o no, es lo que intentamos decir. Yo lo que creo es que algo tiene, lógicamente, y está mal. Pero es verdad que cada vez que hace un plato o una portada, le quita mucho mérito a cómo estaba llevando las cosas y le quita mucha credibilidad. ¿Vosotros qué pensáis? Comentar o opinar si es necesario todo esto. Si es una estafa lo de Mila Siménez, al cual Terelu en su segunda vez. De suscribiros para más noticias y nos vemos en un próximo video log. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!